¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos desde Centro Urbanos Radio para ver ¿Qué tal? ¿Qué tema nos encontramos esta tarde, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes, un saludo muy cordial a nuestra audiencia Pues bien, empezamos una nueva jornada con mucha información Una nueva jornada con mucha información, afortunadamente Y bueno, seguramente vamos a encontrar temas interesantes con nuestras pláticas Que tendremos con varios invitados importantes esta tarde Y bueno, noticias hay, ¿eh? Hoy que han estado en los días recientes bombardeando con la evidente caída en la producción del sector vivienda Lo cual, digo, tiene muchas causas, pero la primer causa es que de todos los segmentos del sector vivienda Pues habría que dar por desaparecida la vivienda económica Entonces, si en ese gajo son más de 100 mil viviendas Pues evidentemente suena sensato lo que trae hoy el periódico de la reforma en su portada Que habla de una caída de 27% en la producción de vivienda, ¿no? Así es Horacio, pues como bien comentas es un segmento que ha estado Que ha sido de los más golpeados al inicio del año Y pues que es también un tema prioritario para atacar en el gobierno Pero pues ha tenido estos impactos fuertes en la industria Sí, fíjate que también hoy reforma en otra de sus secciones Refleja que solamente en la Ciudad de México Hablan de una caída en la oferta de la industria inmobiliaria de 17% Y bueno, eso es evidente que estamos teniendo un momento de ajuste en la industria de la vivienda Que tiene que ver evidentemente con política pública Tiene que ver también con gestión de algunos gobiernos locales Como es el caso de este frenón que le han puesto a la industria inmobiliaria en la Ciudad de México Y bueno, un frenón que evidentemente tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México Tendrá un costo altísimo en términos de desarrollo económico, de empleo Se van a perder miles, se están perdiendo miles de empleos Y evidentemente tendrán un costo social Porque cuando se debilita de esa forma la oferta inmobiliaria Pues los precios suben, ¿no? Entonces si en la Ciudad de México hoy estamos teniendo un problema enorme De encarecimiento de vivienda Que estaba provocando que muchísima gente tuviera que salir a buscar una opción de vivienda En la periferia, ¿no? Lo que se quería evitar de las ciudades dormitorios, de las viviendas lejos Pues ni modo, la política pública lo acaba provocando Porque al no permitirse y promoverse incluso que se haga vivienda intraurbana Pues a esa vivienda extraurbana, ¿qué se le va a hacer? Entonces esto es todo un tema Esto es todo un tema Y bueno, también noticia Que en los últimos días, la semana pasada estábamos viendo al presidente López Obrador Que en varias ocasiones habló de evitar que ningún trabajador del Infonavit pierda su casa Y habló también de dar instrucciones al Infonavit para que tome medidas para que eso no pase Pues bueno, ya ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador Mandó una carta al Consejo de Administración del Infonavit Ya no dando las instrucciones, sino dándole sugerencias Que no habla, incluso no habla de que nadie pierda su casa Habla de cuidar las condiciones en que se hace la cobranza Y cuidar, eso sí, habla de evitar los juicios masivos que estaban generando una serie de problemas Pero lo que es un hecho es que el presidente ya en la carta Más allá del discurso, que el discurso de repente cae en términos de la política Yo me imagino que el presidente y todos los políticos a veces dicen en sus eventos masivos cosas Que ya a la hora de los hechos no los sustentan Porque la verdad no es específicamente a lo que se referían Entonces en la carta que manda ayer el presidente al Consejo de Administración del Infonavit Le sugiere cinco puntos Y de esa carta yo rescato dos temas Primero, que ya no habla de que nadie pierda su vivienda Lo cual no es muy lógico Y segunda, que al mandarle ya no como instrucción sino como sugerencia Reconoce el presidente que el instituto es un órgano autónomo Que tiene un gobierno tripartita Entonces el presidente, pues es el presidente Y seguramente es posible que se acabe haciendo lo que él diga Pero en principio no da instrucciones Da sugerencias y es el Consejo y su Asamblea la que definen Qué es lo que pasa en el Infonavit Entonces, pues le contestaron Evidentemente ayer hubo un Consejo del Infonavit Y le contestaron que con todo gusto le van a dar causa a sus sugerencias Hablan de que son retomadas en lo general Para darles la instrucción de que sean analizadas en las próximas reuniones del Consejo Entonces, pues bueno, cabe esperar que haya una profundización en las políticas de cobranza social Que es lo que ha estado haciendo el Infonavit en esta administración Cabe esperar que se cuiden los derechos Los derechos humanos de los trabajadores Pero cabe esperar que esto se haga Protegiendo por sobre todas las cosas La salud financiera del instituto Porque a fin de cuentas hay que recordar que el instituto Opera con dinero de los mismos trabajadores Entonces, si un trabajador No paga su casa Y nadie le cobre ese crédito La pérdida por ese crédito mal dado Va a ser para otros trabajadores Que son a fin de cuentas los dueños de la lana Y en eso estamos Entonces, pues sí, sí, sí hay noticias Sí, sí, sí Como bien comentas Horacio Hay mucho de donde jalar Especialmente hoy También que se dio también información importante En Conavi Sobre esta parte del avance De lo que se ha llevado en materia de colocación Para la vivienda Y pues que sin duda También va a ser un tema muy importante En los próximos meses No, afortunadamente hay noticias También Foviste dio un anuncio Creo que ayer De que liberó cuántos créditos 17 mil o 13 mil No me acuerdo No recuerdo 17 mil No, no, ahorita checamos Ahorita checamos el dato Pero el caso es que Foviste Ayer también liberó créditos Y lo que es un hecho Es que Foviste Este jueves No se pierda en el programa de televisión Que tenemos Que tenemos como invitados Al titular de Foviste Agustín Rodríguez Y también a la titular de Conavi Edna Vega Un programa muy interesante Porque por un lado Edna Vega Nos habla de la política pública Particularmente para la atención A la demanda de vivienda De los segmentos de menores ingresos Y Agustín Rodríguez Que nos habla de todas las cosas Muy interesantes Que están haciendo en el Foviste Incluido Un programa de vivienda interurbana Que se basa En que los gobiernos locales Aporten reservas territoriales Para generar vivienda En el corazón de las ciudades Va a estar interesante Hay proyectos Hay ideas Y bueno Por un lado Está el contraste Entre la desaceleración Provocada por la desaparición De un segmento De la industria inmobiliaria Y por el otro Pues lo que está en pie Sigue caminando muy bien Infonavida en otros segmentos Va bien Infovista en otros segmentos Va bien La banca va bien Entonces Pues ahí Es contraste Pili ¿Qué tenemos? Sergio Leal Y para seguir hablando Del sector inmobiliario Ahora de la parte De las muy buenas noticias Hace unos días Veíamos que Vinte Hizo la colocación De un par de bonos De bonos verdes Lo cual es una muy buena noticia Por varios temas Primero Porque el hecho De que en este momento Hay una colocación En la bolsa de valores Habla de que los inversionistas Tienen confianza Sergio Leal ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien Gracias ¿Cómo estás? Oye Pues como siempre Vinte Oye Gracias Vinte Dando buenas noticias Colocaron dos bonos verdes Con mucho éxito Colocamos dos bonos verdes Con mucho éxito Y reafirmando la confianza Pues del mercado En Vinte Nuestro Pues nuestro Nuestro segundo Y nuestro tercer Bono Bono verde En Latinoamérica Y este Como sabes Vinte fue el primero En colocar Pues este tipo De bonos En la bolsa Mexicana de valores Un primer bono Fue de 300 millones De pesos A un plazo De 3.7 años Una tiee De tiee Más 228 puntos Y el otro Fue mayor Fue de 400 millones Y ese es un vencimiento De 7 años Con tasa fija 10% Oye Pues la buena noticia Es que pareciera Que pese a El momento complejo Que se pasa Por una serie de cosas Digamos que el país Va bien Pero hay temas Que tienen que ver Con las calificadoras Por ejemplo Y con una evidente Inquietud De los inversionistas Es una gran noticia ¿Cómo es que se logra Que en medio De toda esta incertidumbre Por el que vive El país En materia económica Y en materia financiera ¿Cómo es que se logra Atraer la confianza De inversionistas De muchos lugares Para que le metan 700 millones de pesos A una emisión mexicana? Pues mira La verdad De las cosas Es que Creo yo Que nosotros Estamos Pues viendo El día a día ¿No? Entonces en el día a día Pues incluyen Mucha información Y bueno Este bono Fue un bono internacional 400 millones Lo compró La DG El bono La DG Es el banco alemán Es Europa Y como tú bien sabes Hemos tenido una relación Con ellos Pues ya de Más de 8 años El otro Los otros 300 millones Fueron mercados internos Y también algo De la parte europea Entonces Hemos estado Muy concentrados En 20 Después de Pues tener De accionistas Al banco mundial De tener al BID Pues nos hemos ido A ver mercado a Europa Entonces Europa Premia mucho La parte sustentable Y pues eso es lo que Hemos estado viniendo Buscando Y pues la clave Fue buscar Mercados europeos Oye ahora Platícame ¿Qué implica Captar un bono verde? ¿Eso cómo se traduce En la calidad De las viviendas Que está haciendo 20? Mira déjame Platicarte muy rápido Resulta que un bono verde Lo que tú haces Es que tú vas a la bolsa Mexicana valores Evidentemente tienes Que estar listado Y tienes que tener Una serie de cosas Que la bolsa Te pide ¿No? Entonces después de eso Tú emites Una resolución Para pedir 700 millones de pesos Y te dicen Que rompen Características Tú le dices Características Tú le dices Con la característica Verde Y pues hay Una certificación Que tiene que ser Un banco Y en este caso Fue el banco Sabadell Quien nos hizo La certificación Y ellos certifican Que cada vivienda Donde se va a invertir El dinero Pues tiene un componente Verde Y que ahorra La gente Pues dinero Y que el medio ambiente Es un Se mitiga Por medio De estas resoluciones Estas viviendas Pues tienen Aparte de ser Hipotecas verde Están Un nivel arriba Donde son hipotecas Con certificación H Es una certificación Londinense Y que lo que Certifica Pues es que Tienen ahorros A las familias Y que tienen Ahorros Considerables Para el medio ambiente ¿No? Ahora En este momento Donde está habiendo Una serie de temas De una crisis Evidente Crisis ambiental Una crisis climática Que estamos Empezando a enfrentar Todo aquello Esto es muy relevante Entonces Quiere decir que Estos 700 millones De pesos Además de todas Las líneas de fondeo Que tiene Y capital Y recursos Que tiene Vinte Implican que Los proyectos Que va a ser Vinte Tienen ya Como un sello Distintivo En la búsqueda De la verdez Correcto Todo Todo lo que México Todo lo que Está siendo Vinte Con este dinero Más el pasado Ya prácticamente Es vivienda Sustentable Y vivienda Lo que le llaman Vivienda sostenible Con objetivos De la ONU Habitat Entonces Pues sí Es importante Darnos cuenta Que todas las viviendas Van y con este Distintivo Ahora Esto Es muy atractivo Por una serie De temas Insisto Hay que cuidar El medio ambiente Eso es evidente Pero Qué bueno Que ahora Haya fondos Internacionales Destinados a este fin Ahora En este Interés Que has despertado A través de Vinte En los mercados Europeos También Hay otra buena noticia A través de un banco Francés Sergio ¿Por qué no? A lo mejor Todavía no estás listo Para dar la información Pero ya que me la platicaste Fuera del aire Pues por qué no nos ayudas Con algo de detalles De esto Pues no estamos listos Pero ya sabes Que tú siempre tienes Eh Oportunamente La llamada Déjame decirte Que dentro de toda La búsqueda Que ha hecho Vinte En Europa Déjame Platicarte Que Europa Es de los países De los De los continentes Más avanzados En la parte verde Y pues México No No se queda atrás En el sentido De que México Quiere implementar Todo este tema De soluciones Hemos trabajado mucho En la hipoteca verde Hemos trabajado en la hipoteca Edge Y Y a principios de año Recibimos una oferta Eh Del banco francés Principalmente De Proparco Donde Proparco Para que te des una idea Pues es el banco Europeo Basado en Francia Y es un banco francés Que maneja toda la parte Sustentable Es un banco De inversión De fondos De inversiones De inversiones Sustentables Y accesibles Y nos ofrecieron Comprar pues en la bolsa En la bolsa mexicana Valores Como tú sabes Es una empresa pública Comprar hasta 20 millones De dólares Por De acciones De 20 De una capitalización Y pues fue aprobada La semana pasada Y estamos En 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 tiempos de cierre ¿No? Pensamos cerrar En lunes Y eso es algo Súper importante Pues porque es una inversión Directa En una empresa mexicana Como Inter ¿No? Oye Insisto Increíble Que en este momento Como van las cosas En la economía nacional Como van las cosas Con algunos criterios Financieros Y como van las cosas Particularmente en la industria Llamen el interés Sin embargo Increíble Pero al mismo tiempo No porque En el promedio De lo que pasa En la industria Pues hay gentes Que le están pasando mal Pero hay otras empresas Como 20 Que va muy bien De hecho Veíamos el reporte De ustedes Del trimestre pasado Y fue excelente Si Crecimos 20% Y Realmente 20 es una empresa Muy diversificada Nunca ha estado Sujeta a la parte De vivienda Con subsidios Si hacemos vivienda De interés social Pero no con subsidio Y tenemos viviendas Que hay 5 o 6 millones De pesos Y yo lo que creo Es que Pues que realmente Hoy Hoy es tiempo Para invertir en México Y creer en México Y pues Echarle ganas ¿No? Al fin y al cabo Pues Avenida Reforma Tiene 500 años ¿No? O más Entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces Creo que Creo que La visión De otros países Para nosotros Es muy importante Y es muy importante Que un banco Europeo Pues se esté fijando En Pues en una empresa Desarrolladora En México ¿No? Ahora esto Debe llamarte la atención Esto respalda El proyecto El plan de negocios Que tenía 20 Para este año Pero lo modifica En términos de crecimiento De metas O ¿Cómo inciden Esos Más de mil millones De pesos adicionales A Para la empresa ¿Cómo inciden esto? Pues mira La verdad Las cosas No lo teníamos pronosticado No No era un tema Que lo traíamos Cocinando Sino en enero Decidimos esto Y pues hasta hoy Se dio Y si estamos Tratando de ver Cómo impactar Para ver si Después de este trimestre Podemos mover La línea de crecimiento De 20 También Para nosotros Es muy Muy prioritario Antes de poder hablar Tenemos que ver Las 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 bases De Las bases De las líneas De De Reglas De operación De la sedato Si nosotros No tenemos líneas Por más que tenemos Damos dinero Pues no vamos a poder Hacer las inversiones Correctas Porque Pues imagínate Si resulta que las casas Son redondas Y ahora las vamos a hacer Rectangulares Pues bueno Tenemos que saber Que son rectangulares Entonces si no tenemos Una claridad Pues cómo vamos a poder Invertir el dinero Entonces yo creo Que es importantísimo Que se salga Pues a ver La parte Esta La parte De las nuevas Las nuevas reglas Las nuevas políticas De vivienda Que han estado muy anunciadas Y que según nos dicen Están trabajando en ellas Lo que falta Es que vea Pongan una fecha De presentación Para que no haya Esa incertidumbre Porque en una industria Tan compleja Como la inmobiliaria Pues los El ciclo de negocio Es largo No implica preparar suelo Comprarlo Y bueno Pues ojalá Que vengan ya pronto Las nuevas políticas De vivienda Y las reglas de operación Como bien dices Mi querido Sergio Leal Eso es lo que necesitamos ya Y creo que Eso nos ayudaría mucho A poder hacer las inversiones Correctas Muy bien Sergio Leal Director general de Vinte Felicidades por esta Por esta operación Con el banco francés Felicidades por la reciente Emisión de bonos verdes Te mando un abrazo Y seguimos en contacto Sergio Muchas gracias Muy bien Pues la verdad Refrescante No escuchar esas buenas noticias No nomás por el buen resultado De una empresa Que además A mí que me tocó ver El nacimiento de Vinte Pues me da mucho gusto Gente joven Que empezó a hacer las cosas Muy bien Pero qué gusto ver Que no solamente Están creciendo como empresas Sino que ese crecimiento Es en base a una A una A un modo de hacer negocio Con vivienda sustentable Con productos sustentables Porque es lo que necesitamos O sea necesitamos Que toda la industria inmobiliaria Sea el gran motor Del cambio En favor de la protección Del medio ambiente Así es Horacio Bien Y yo quisiera destacar Esto que comentaba Al final Pues Vinte se ha vuelto Una empresa muy diversificada Y creo que al mismo tiempo El mercado también se ha diversificado Y ha ofrecido Estos nuevos mecanismos Estas nuevas formas De financiamiento Que permiten Colocar productos Tan novedosos Como estos Que desarrolla Vinte Muy bien ¿Qué tenemos Fer? Así es Vamos a ir a un corte comercial A escuchar las noticias De esta semana Pero antes Quisiera recordar A la gente En nuestras redes sociales Twitter Arroba Centro Urbano Facebook Diagonal Portal Centro Urbano Escríbanos sus comentarios Sus preguntas al respecto Y regresamos Venga Estas son Las noticias El Fondo de la Vivienda del Issste Foviste Liberó 13.000 créditos tradicionales Contemplados en el programa De financiamiento 2019 Con esto El organismo Registra un avance De 52% En relación A las metas De colocación Para el año La cartera De crédito De Sociedad Hipotecaria Federal Cerró 2018 Con un valor Del orden De los 73.361 millones De pesos Resultado Que equivale A un crecimiento De 5.2% En relación A lo registrado En diciembre Pero de 2017 De acuerdo Con el informe Presentado Por la Comisión Nacional Bancaria De Valores Este banco De desarrollo Especializado En vivienda Obtuvo un crecimiento Anual De 3.600 millones De pesos En el rubro En lo que va De 2019 En la Ciudad De México Se han contabilizado 496 desarrollos Inmobiliarios Que se encuentran Suspendidos Clausurados O en revisión Por el nuevo gobierno Informó La plataforma No gubernamental Desarrollador Confiable Los 800 millones De pesos Que obtuvo La desarrolladora Vinte Con la colocación Del primer Bono verde Del sector Vivienda Permitieron a la empresa Que dirige Sergio Leal Construir 3.459 viviendas Con atributos Sustentables 90% De las cuales Fueron en el segmento Social y medio Informó la empresa El Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos Banobras Realizó una emisión De bonos verdes Por un total De 10 mil millones De pesos En la bolsa Institucional de valores Viva Los recursos Obtenidos Se destinarán Para financiar Y refinanciar Proyectos verdes Con alto impacto Social En materia De infraestructura Transporte Energía Manejo de agua Residuos Así como de contaminantes El pasado 14 de junio Se conmemoró El 95 aniversario Del natalicio De Abraham Sabludowsky El legado De este reconocido Arquitecto Contempla Más de 200 Obras arquitectónicas Que incluyen Residencias Unidades habitacionales Edificios bancarios Y centros culturales Informó Para desde Centro Urbano Edgar Rosas Si quieres más información Síguenos en Arroba Centro Urbano Y en Centro Urbano.com Centro Urbano Somos un grupo Multiplataforma De comunicación Especializado En el sector Vivienda Inmobiliario Arquitectura Y construcción Con más de 15 años De experiencia Nos consolidamos Como líderes Del sector Si quieres más información Visítanos en www.centrourbano.com Y bueno Ya estamos de regreso Y la verdad Sí Retomando un poquito La plática Con Sergio Leal La industria mexicana De la vivienda La verdad Es que ha avanzado Mucho en términos De tecnologías verdes Yo me acuerdo Cuando se empezó A hablar Ya no sé Hace más de 10 años De la hipoteca verde Que qué interesante Que se empezaran A incorporar Productos y tecnologías En la generación De viviendas Y de conjuntos urbanos Obviamente Eso está avanzando Mucho Ya vamos En otra generación De criterios De sustentabilidad Y partiendo De que el primer concepto Para que una vivienda Sea sustentable Tiene que ver Con ubicación Tiene que ver Con sistemas constructivos Tiene que ver Con una serie De factores Entonces La verdad Es que hemos sido Vanguardia Como decía Sergio 20 innovando Hipotecaria federal Sociedad de hipotecaria federal También hace mucho Que está en negociación Y tratos Con organismos alemanes Para el tema De cómo incorporar Ecotecnologías A los esquemas Crediticios Relacionados Con la vivienda Entonces También hay que decirlo Porque a veces Pareciera que Eso es nuevo En la industria Y la verdad Es que Al contrario Yo creo que Vamos madurando Y falta seguramente Mucho por hacer Para la calidad Y la sustentabilidad De la vivienda En todos Desde su producción Pero se ha avanzado mucho Así es Y también más allá De la vivienda En todo el sector inmobiliario De repente ya vemos Muchos edificios Que tienen muchas aplicaciones O muchos Mejoramientos tecnológicos Para hacerlos más eficientes Y que se ven retribuidos En mucho En calidad de vida En inversión En muchos otros factores Para lo que sirven Estas inversiones No Y se ven reflejados En marcar tendencia Porque de repente Dices ¿De qué sirve Que tal torre La mejor torre de México La torre reforma Que fue reconocido El año pasado Como el mejor Rascacielos del mundo La torre reforma Obra de Benjamín Romano Arquitecto mexicano Pues no solamente Es que la torre Reciba el certificado De mejor Rascacielos del mundo Sino que sirve Como ejemplo Para que muchos Otros productos Inmobiliarios De todo tipo Y de todos tamaños Retomen algunas De esas buenas prácticas Por ejemplo Yo estoy seguro Que muchas de las gentes Que desarrollan vivienda En el país Es un hecho Que se fusilan Algunos de los criterios Que manejan Empresas como Vinte Y eso pues es bueno Es bueno Porque las buenas prácticas Tienen que ser retomadas Por los demás Y así como hay cosas Que qué malo Que copien Hay otras Que qué bueno Que copien Qué bueno Que copien Desde criterios De diseño Políticas De atención A sus clientes Políticas De postventa Ya cuando los conjuntos Habitacionales Están habitados Vaya Hay muchísimos temas Y la verdad Es que las empresas Que se toman La molestia Y hacen la inversión Para desarrollar Mejores prácticas Pues yo me imagino Que lo hacen pensando Que debe ser un beneficio Para todo el país No nada más Para sus proyectos Un buen producto hipotecario Un buen producto Inmobiliario Un buen producto De atención a clientes Ojalá y quede Para que eso sea Mejores calidad de vida En todos los conjuntos Hágalos Quien los haga O aunque no sean nuevos Claro que sí Horacio Así como bien comentas Estas tendencias Se convierten Ya en una exigencia Para el propio mercado Entonces de repente Ves a gente Que está buscando Mejores casas Más sustentables Mejores espacios De oficina Que se vuelven Una exigencia Y obviamente Un modelo A replicar Y a seguir De forma Y como nos platicaba Sergio Leal Quien hace las cosas bien De repente Se va a dar cuenta De que en el mundo Cada vez hay más fondos Que tienen recursos Internacionales Que están destinados A quien haga Proyectos sustentables Entonces alguien dice ¿Me puede fondear A mí el mismo banco Que a Sergio Leal? Sí, ¿cómo no? Nomás hace falta Que tus proyectos Tengan los mismos criterios De sustentabilidad Nomás hace falta Que te comprometas Con el largo plazo Con tus clientes Con la protección Del medio ambiente Claro que se puede Y ese tipo de cosas Es un jalón Positivo para la industria Porque va a hacer Que muchos Le eleven Sus estándares De calidad Para poder cumplir Con este tipo De criterios ¿No? O sea, quieres tener Mejores fondeos Haz las cosas mejor ¿Qué significa En este momento Hacer las cosas mejor? Pues hacerlos Con un criterio De mucha mayor sustentabilidad Con un criterio De ahorro de energías Hacer con un criterio Que en los criterios urbanos Fíjate que la sustentabilidad Parte desde la selección De los terrenos Claro ¿Cuál es la ubicación? Obviamente desde la arquitectura Hay veces que vemos De que ¿Cuál es mejor proyecto? Un proyecto en zona de calor Que tiene aire acondicionado O un proyecto en zona de calor Que con la arquitectura Tiene la ventilación adecuada Que no hace indispensable El aire acondicionado Pues yo creo que la arquitectura Tiene mucho que decir ¿Sabes qué pasa? De que en el sector inmobiliario Y en la vivienda Como en todo El sentido común No tiene precio ¿No? Es un activo invaluable Alguien que compre muy bien El terreno Que haga muy bien Un proyecto arquitectónico Que seleccione muy bien Los materiales Y tecnologías de construcción Seguramente va a ser Un producto Más sustentable De mejor calidad Que genere plusvalía Y que sea En resumen Una mejor inversión Y un mejor lugar Para vivir Para la gente Que a fin de cuentas Esa debiera ser La meta de la política De vivienda Así es Y sobre todo En un tiempo En el que se está Reflexionando Sobre estos temas De cómo ser Las ciudades más sustentables Mejor planificadas Y obviamente metiendo Estos recursos Que pueden ayudar A contribuir A esta planeación De forma ordenada Si Hace mucho Se hablaba del concepto De vivienda digna Ahora ya El concepto De vivienda digna Está migrando Y ya se habla De vivienda adecuada Ok ¿Qué es la vivienda adecuada? La vivienda adecuada Evidentemente Tiene que ver Con ubicolobio Con ubicación Con metros cuadrados Con materiales Y con precio Pero también tiene que ver Con la forma En que la vivienda Interactúa Con la ciudad Con la forma En que interactúa Con el medio ambiente Y en las cosas positivas Por ejemplo Hay viviendas No sé si tú lo sepas Pero hay viviendas Que ya generan Su propia energía eléctrica Entonces eso es muy padre Hay viviendas Yo me acuerdo Que Vinte Sergio Leal con Vinte Hace muchos años Que fue la primera empresa Que metió Internet En los conjuntos habitacionales Entonces Era una maravilla Porque eso es Hace más de 10 años Entonces Es estar innovando Y decir A ver ¿Qué podemos hacer Para mejorar La calidad En las viviendas? Si dices Internet Pues qué padre No pueden tener Netflix No, no es eso Es conectividad Porque mucha de la gente Que hoy día Trabaja todo el día Pues a lo mejor Puede tener una cámara Donde esté viendo Qué pasa con los hijos Tanto adentro de la casa Como en las horas En las zonas El espacio público Del conjunto Entonces La tecnología Tiene mucho que decir Igual Los materiales De construcción Si vamos a buscar Materiales Que sean sustentables Desde el momento En que se producen No nada más Aplicados en la casa Sino a ver ¿Cómo se produjo Ese ladrillo? ¿Con qué combustible? No, pues con tal Entonces no es sustentable ¿Cómo se produjo esto? Pues con tal Entonces sí es sustentable Entonces Desde el momento En que se va a producir Un material Hasta el momento En que se construye Y después El resultado Que va a ser ¿Es sustentable Un material Que es Este Térmico? Sí, claro Porque provoca Que la gente Ahorre energía Provoca que la gente Tenga calidad de vida Entonces Estamos en un momento Bien interesante Donde todas estas avances Que ha habido Es momento de Juntarlos Y ver que Que salgan cosas mejores Y bueno Seguimos Pili ¿Qué tenemos? Roberto Remez Y ya que estamos hablando De esos temas De la ubicación De los activos inmobiliarios Como un factor De diferenciación Pues tenemos en la línea A Roberto Remez Mi querido Rey Peatón Roberto ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias Horacio Encantado Oye mi Robert Platicábamos Fuera del aire De la importancia De CAI De hacer criterios Para que Quien se dedica Al desarrollo inmobiliario Vincule La forma en que Hace sus proyectos Con toda una nueva realidad Que reconoce Mejores políticas Que reconoce Nuevas necesidades En cuanto a movilidad En cuanto a ubicación En cuanto a cuidado Del medio ambiente Tú como gente Que eres un amante De las ciudades Un especialista En ciudades ¿Cómo entiendes Esta forma De vincular Lo que pasa En la ciudad Con la forma En que se hacen Los activos inmobiliarios? El activo inmobiliario Obviamente tiene Una etapa De planeación De proyección Podemos hacer maquetas Renders Etcétera ¿No? Entonces Ahí es una pieza aislada Ahí todavía no está vinculado A la ciudad La forma que lo vincula A la ciudad Pues es justamente El enlace El eslabón Que va a tener En la planta baja En el nivel de calle Con todo un vecindario Con un barrio Con una calle Etcétera Necesitamos instrumentar Procedimientos En los que Los desarrolladores Aún siendo actores privados Puedan llegar A estar Dispuestos A colaborar Con la comunidad Y decir Oigan A ver Yo voy a hacer esto Nada más Que me interesa Tratar la planta baja Me interesa Tratar los posibles Impactos Con la comunidad Hoy día No estamos acostumbrados Pero algunos proyectos En México En la ciudad de México O incluso en el país Pues han terminado Haciendo mucho ruido Y entrado en dificultades Tales Que la instrumentación Se dificulta Que la instrumentación Podría Incluso no concretarse En el caso De la cervecera En Baja California Que decían Que tenía que Recurrirse a una consulta Pública O algo así Entonces En la medida En que los proyectos Puedan vincularse Con la comunidad Podríamos lograr Un impacto Mucho más suave Y una integración Con el entorno Ahora Pero esto ¿Cómo se logra? Porque pareciera Que en términos De desarrollo urbano Cuando estamos hablando De ciudad Parece que estamos partidos Por un lado El gobierno Por otro lado La sociedad Y por otro lado La iniciativa privada El gobierno Regulando Llevando las riendas O debiendo llevar Las riendas De lo que es el desarrollo El desarrollador Buscando hacer negocio Y la sociedad Buscando que no Se han dañado Su entorno personal Su espacio Ahora Esas tres posiciones Parecen contrarias Cuando debieran Estar vinculadas ¿Cómo se puede hacer Para que haya una Debida armonización Entre los tres aspectos? Sí Hoy estamos muy lejos Efectivamente Hoy día Los vecinos Dirían Oye ¿Por qué me vas a hacer Un edificio De doce pisos De treinta pisos De cien pisos? Entonces La segunda postura Es absolutamente en contra ¿Podemos llegar A posturas Completamente distintas? Pues seguramente Tenemos que trabajar Hacia eso Ni los planes parciales O delegacionales O el general De desarrollo urbano Tendrían que ser No a todo Y que Los desarrollos Pues vayan Diciendo A ver Aquí voy a crear Comunidad Entonces Ahorita lo que tenemos Que hacer de esfuerzo Es Con un lado Con los vecinos Ver De qué manera Si pudiéramos Tener desarrollo urbano Empezar a buscar Estos modelos De desarrollo urbano Que nos integren Mucho más Pero también Con los desarrolladores A ver ¿De qué manera Podemos hacer Trabajo comunitario En el sentido De integración Y sobre todo Esto que digo yo La planta baja Me parece a mí Un tema clave ¿Cuántos De los nuevos Desarrollos De los que han construido En los últimos No sé Diez años Están blindados ¿No? No crearon comunidad Hay algunos casos Incluso hasta los vemos Premiados en el En el extranjero Y en muchos lados Que sí logran Esta integración ¿No? Pero son Son garbasos De alibra Entonces tenemos Que trabajar Muchísimo más Esa integración Con la comunidad Que los vecinos De un lado También vean ¿Cuántas colonias No están llenas De inseguridad? Que están siendo Pobladas Por adultos mayores Porque los hijos Se fueron Porque La colonia envejeció Y que al mismo tiempo Hay resistencia A la densificación Pero esa densificación Justamente Daría vida A la colonia Y al dar vida A la colonia Darían seguridad A la colonia ¿No? Entonces Creo que tenemos Que hacer mucho trabajo Entre todos los actores O sea Gobierno Sociedad Vecinos Y desarrolladores Para encontrar El modelo de equilibrio Y que incluso Lo que digamos ahorita Lo que diga yo Pues a través De tu programa Horacio Pues tiene que ser Como parte De discusiones ¿No? Esa es mi postura Pero es Tiene que ser como La parte de discusiones Para lograr Ese modelo Que nos permita ¿No? En donde si podemos Desarrollar a lo mejor Más altura Pero sobre todo Como integramos Cuando desarrollamos Más altura Y donde simplemente Hagamos estos tres Cuatro Cinco niveles De vivienda Que son modelos Que hemos visto Constantemente Repetidos por toda La ciudad De México Y también en otras Ciudades del país ¿Cómo hacer que estos No se aíslen? No queden Es absurdo Que ahorita Encontremos todavía Nuevos desarrollos Así de tres niveles Que generan Un escalón En la banqueta ¿No? No tendrían Por qué estarlo generando La resistencia Que hay A que tengan Accesorios O locales comerciales Nuevos desarrollos Cuando eso Eso es justamente Lo que nos daría Ojos en las calles El que No tengamos Ya las ventanas Al nivel de calle Como si lo tuvimos Décadas atrás Claro Y que al perder Esas ventanas Y tener Nada más Enzaguando Un estacionamiento Pues perdemos ojos En la calle Entonces tenemos Que replantear Ese modelo Pero tenemos Que replantearlo Con mucha apertura Porque no es Porque no es nada más De no Este Como dicen A la mafia Al cártel inmobiliario Pues no No es una cuestión De verlo como un cártel Hubo un caso En donde tuve Tuve el gusto De participar Creo que los vecinos De la reunión De Coutemo Que hicieron Un muy buen Trabajo Con la torre Estadiana Que Los procesos De aprobación Del acceso Al estacionamiento Y de una bahía En la calle De Lerma De río Lerma Y el acceso Al estacionamiento En la calle De El eje 3 Poniente Mississippi Se llama ahí ¿No? Bueno Ahí hubo un conflicto Se cerró incluso Por los vecinos El eje vial Y al final de cuentas No se encontraba El arreglo Y no se encontraba El arreglo Porque los vecinos Decían Es que La torre Se robó La banqueta ¿No? Entonces a la hora De desmenuzar Es Las autorizaciones Venían de muchos años Atrás Antes de la ley De movilidad Antes de De ciertos criterios Que habían estado Siendo discutidos En nuestra sociedad Y entonces Pues a ellos Se les aprobó Con base en un modelo Que queremos Que salga ¿No? Un modelo Centrado en el automóvil Que queremos Que quede atrás Si no encontramos Ese punto de encuentro Y finalmente se encontró ¿No? O sea entender Que ni los desarrolladores ¿No? Torrediana Se habían querido Robar la banqueta Si no ellos Simplemente Obedecieron A ciertos ordenamientos Se movía Si aprobó El plano Cuando se llamaba Todavía Transforcibilidad Y creo que al final Hubo un buen arreglo ¿No? O sea se recuperó Ese espacio Para el peatón Quedó una banqueta Gigantesca Cuidada por el propio desarrollo Con un granito De muy buena calidad Etcétera ¿No? Entonces tenemos Que encontrar Esos puntos De encuentro En donde no veamos Al desarrollador Como villano Ni el desarrollador Vea a los vecinos Como esos locos O esos necios ¿No? Si no tenemos Que encontrar Ese punto de diálogo Que nos permita Reconstruir Las relaciones En la sociedad Pues no se diga más Mi Robert Quedamos en contacto Con la intención De hacer permanente Estas colaboraciones Que es lo que platicábamos Contigo La importancia De hacer este tejido Para el vínculo Entre sociedad Industria inmobiliaria Y gobierno Te agradezco Con este primer enlace Ya con ese sentido Y estamos en contacto Te mando un abrazo Muy bien Horacio Igualmente abrazo Hasta luego Pues ahí está Una parte importante ¿No? Ya ok Más allá de la política pública Más allá del desarrollo Inmobiliario ¿Cómo se puede hacer Para que estos proyectos Sean verdaderamente Una Una respuesta A lo que la sociedad Necesita Lo que decía Roberto Hay veces que si se hacen Bien las cosas En la industria inmobiliaria Provoca tránsito de gente Provoca gente caminando En las calles Provoca ojos Y eso hace que las ciudades Sean más seguras Más eficientes Más amables ¿No? Tenemos alguien más En la línea Pili Ah que tal Tenemos Marcos Salazar ¿Cómo estamos Por Nuevo León Marco? Muy bien ¿Y tú? A todo dar A todo dar Muy bien Con mucha información Del sector inmobiliario Y con muchas ganas De ver qué está pasando En Nuevo León Porque bueno Obviamente Una parte importante Para entender la industria inmobiliaria Es salirnos de las burbujas ¿No? O sea Si hay que hablar De lo que pasa En la Ciudad de México Porque es relevante Pero también hay que ir a cada una De las plazas importantes Y de las regiones Para entender Para entender qué está pasando ¿Cómo sientes El ambiente De la industria inmobiliaria En Nuevo León? Pues mira El año Empezó con Como tú sabes Con muchas inquietudes E incertidumbres De varios de las señales Sobre las políticas Nuevas Del gobierno entrante Respecto a A la vivienda Nuevo León Es Como ya lo hemos comentado Antes Un jugador muy importante A nivel nacional En cuanto al Volumen De unidades De crédito De vivienda Que se desplaza De vivienda nueva De vivienda usada también Pero sobre todo De vivienda nueva ¿No? Desde hace varios años La oferta Registrada A nivel nacional Y obviamente Es el caso Nuevo León Es el mismo Se ha Ha disminuido Digamos que Considerablemente Lo cual Pues ha traído Que el desempeño Que hemos traído Los últimos Trimestres O el año Pasado En el 18 Y este inicio De año Sean menores Comparativo Año a año ¿No? Adicionalmente A eso Pues estamos Traíamos mucha expectativa De cuál iba a ser El golpe Para el caso De la vivienda Económica De bajos ingresos Que suponíamos Que iba a tener Una repercusión Por la falta Del presupuesto Y el tema De subsidios En fin Este El golpe Ha sido Relativamente Menor Aunque Si El Yo no tengo Los datos De 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 estos Últimos Días O que falta Que sabemos Junio Pero Debemos De andar Arribita Del 10% Abajo En unidades De crédito Ponle Que Ya que Lo ves Como montos De crédito El impacto Es menor Pero si en unidades Estamos arriba Del 10% Por ahí ¿Verdad? Este Nuevo León En la zona Metropolitana De Monterrey Que es la gran Mayoría Del estado Este Está pasando También Por una Este Evolución De desarrollos Inmobiliarios Distintos ¿No? Más pegados Hacia la Identificación Este Y también A A A A Proyectos Este Mixtos ¿No? En donde Pues uno puede ver Una cantidad Muy importante De Unidades De Vivienda Que se han venido Este Construyendo En los últimos Años Y también De Otro tipo De De desarrollos Que Que no son Nuevamente Vivienda Este Pero Sin duda Alguna Del segmento Este Residencial Plus ¿No? Cuando mucho Residencial No 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 hay Manera Todavía De que De que Este Este De que Esta oferta Llegue A vivienda Media Y Y menos Este Algo Más 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 Este Pues así Así comienza El 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 año Este Con Con Este Te digo Con 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 Algo De De Inquietud Respecto Como nos Iba A A Ir Este Afortunadamente No ha sido tan fuerte El El golpe Pero si Si pues empezamos Con Con números Este Negativos El 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 Primer Los primeros Cinco meses ¿No? Algunas Empresas Por otro lado Han tenido Un mejor Comienzo Este Hay algunas Excepciones Pero si En En Lo General Vamos Vamos Abajo Si Claro El El Aquí hablábamos Antes de Hablar De Enlazar Contigo La Llamada De Que el Golpe Al Sector Tiene Que ver Con Prácticamente La Desaparición De Un Segmento Del Mercado Entonces Quitando Ese Peque Si no Fuera Por La Vivienda Económica A Lo Mejor El Golpe Para La Industria No Sería Tan Malo Lo Malo Que Prácticamente De Cualquier Industria Que se Hable Cuando Se Desaparece Prácticamente A Ceros Un Segmento Pesa ¿No? Si Sin Ahora Ahora Tú Cómo Percibes El Segundo Semestre Te Sientes Ya Más Optimista Infonavid Ahí va Fovista Ahí va Los Bancos Ahí van No Bajado La Guardia Sigue Abierta Las Líneas De Financiamiento Para La Producción Obviamente Eran Pendientes Ver Cuáles Van A Ser Las Nuevas Políticas De Vivienda Que Lance El Gobierno Federal ¿Tú Cómo Ves Esto? ¿Cuál Es Cuál Sería La Expectativa? Pues Mira Creo Que El Segundo Semestre Las Expectativas Son Son Digamos Las Inquietudes Incentivumbres Son Un poquito Menores Aunque Sigue Habiendo Algo De Inquietud Por Algunos Anuncios O Mensajes Sobre La Nueva Política De Vivienda Que Se Viene Mencionando En Los Discursos De Algunas Personas De La Autoridad Pues ¿No? Ese dato Sin embargo Todavía no Conocemos A detalle Que Puede Implicar Esa Nueva Política Seguramente No Tendrá Nada Que Ver Con La Operación Del 2019 Pero Muchas Empresas En Los Próximos Dos Meses Estamos Comenzando El Programa Del 2020 Entonces Pues Esto Este Negocio Tiene Un Proceso De 6 A 9 Meses Nomás De La Explicación De Vivienda Entonces Si es Bien Importante Que Esa Definición De Cualquier Variable Que Hubiese De Inceptidumbre Pues No Sea Muy Desfavorable O No Se Incremente La La Incertidumbre Este Para Que Esos Programas Del Año Que Viene Pues No No Sean Disminuidos O O Digamos O Postergados Un poquito Pues No Por La Falta De Certidumbre Claro Como bien Dices Son ciclos De Largo Plazo Donde Las Viviendas Que Se Van A Vender En 2020 Casi Casi Se Tienen Que Empezar A Producir Ya Y El Suelo Para Las del 2021 Ya Está Comprado Totalmente Totalmente De hecho Sin duda Y hay Permisos De Muchas Empresas Desarrolladoras Del 2021 Transitándose Ahorita Por Otro Lado El Caso De La Empresa De Nosotros En Vidusa En Julio A finales De julio Empieza El Programa 2020 A Ejecutarse Claro Traemos Ya trámites De hace Meses Antes Entonces Pues Si Esa 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 Parte Un Gran Reto Que Tenemos Como Sector Que Tenemos Que Venir Trabajando Hacia Adelante Con La Autoridad De Tal Manera Que Podamos Tener Una Pues Una Un Programa Una Visión Más De Mediano Largo Plazo De Tal Manera Que Tanto Las Reglas De Operación Como Las Políticas Y Digamos Las Ideas Vayan Siendo Planchadas Considerando Este Factor De 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 La Oferta Porque Cierta Desde Que Se Dio La Baja De Oferta En 2016 17 Es Muy Difícil Luego Ver Recomponerse Esa Oferta Entonces Los niveles En Nuevo León Por ejemplo De los 50 y tantos Mil En Oferta 60 mil Andan En los 32 mil 33 mil Y Complicado Reponerla ¿No? Porque Hay Alguna Señal O Otra Señal O El Tema Simplemente Suponiendo Que hubiese Todo el Capital Para Poder Iniciar Muchas Más Unidades El Tema De Trámites El Tema De La Tierra En fin La Mano De Obra ¿No? Es Complejo ¿No? Entonces Si Invitamos Y Nos Le Pedimos Constantemente A las Autoridades Que Que haya Más Certidumbre Para que Esa Inversión No Se Retrase ¿No? La Otra Incertidumbre También Pues Es Independientemente De que Las Condiciones Económicas Y En Lo General Están Estables Pues Hay Algunas Señales De que Pueda Haber Alguna Descomposición Y Siempre El Desarrollador Estará Pendiente De la Toma De Decisión Que Tiene Que Llevar A cabo ¿No? Sobre Todo Considerando Que Las Viviendas Que Va A Construir El Mes De Julio Las Va A Firmar Diciembre Enero Febrero ¿Verdad? Sí Claro Ahora Dime Una Cosa Por ejemplo Específicamente En el Caso De Vidusa Ya Que Lo Mencionaste ¿Cómo Está Estructurado El Plan De Negocio? ¿A Qué Segmentos Van Precisamente Para Ver Más O Menos La Empresa De Las Más Grandes De Nuevo León ¿Cuál Sería La Estructura En Cuanto A Los Segmentos De Producto Que Van A Trabajar Fíjate Que Nosotros Tratamos De Balancear El Portafolio De Nuestros Desarrollos Más O Menos 50% Ingresos Dependientes De La Vivienda Social Máximo Y 50% Ingresos De Vivienda Media O Residencial No Necesariamente Es con Créditos Algún Tipo De Crédito De Infonadí Porque Como Tú Sabes En La Vivienda Media También Se opera Algo De Crédito Ya sea El mismo Tradicional O Crédito O Office ¿No? Junto Con La Banca Pero Si Lo Clasificamos Así Y Ahí Nos Movemos Más O Menos Hacia Un Lado O A Otro Pero Tratamos De No Despegarnos Mucho De Los Dos ¿No? Este Ahorita Creo Que Están Perfilándose Varios Proyectos Nuevos De Vivienda Media Y Residencial En En Varias Zonas De La Ciudad De Tal Forma Que Pudiera Ser Que Estemos Ahí Muy Cerca Del 50 Este 50 Nuestra Nuestra Objetivo En El 2020 Este Es Crecer En La En La Oferta Que Traemos Nosotros Digamos Que Hemos Estado Apostando Un poco En Contra A La A Esta Condición Que Se Ha Dado De La Baja De La Oferta Nosotros No No De Tener Esas Variables De Incertidumbre Un Poco Pegados A La Pantalla Para Ver Las Lecturas Del Mercado Si Sin Duda En El Caso De Vivienda Nuevo León Como Tú Bien Sabes Independiente Que El Costo Por Metro Cuadrado De Construcción Es Muy Eficiente Por Por Muchas Razones Este El Tema Del Costo De La Tierra Y De Algunas Trámites Se Ha Venido Incrementando De Manera Importante También Algunos Materiales Est Est Están Que Están Cotizados Más Como Commodities Pues También Vienen Siendo Impactados Con Incrementos Que No Hemos Podido Hacer Mucho Y Cada Vez Se Nos Complica Más El Poder Mantener Viviendas Por De Cantidades Que Antes No No Teníamos Problema ¿No? Entonces Las Inflaciones En el Caso De Los costos De Construcción Nos Llevan A que Prácticamente No Hay Mucha Vivienda Abajo De 350 Mil Pesos Inclusive Multifamiliares ¿No? Con 48 50 Metros Cuadrados De Construcción Pero Ni Si Quiere Individuales ¿No? Entonces Si es un reto Importante En Nuevo León La Vivienda Social Pues Anda Con Mínimos Por Ahí Y Máximos Digo O Con Un Con Con Una Actividad Fuerte Entre Los 400 Hasta 550 pesos Más Menos Este Y También Ahí Es En Donde En La Parte Social Virus Ha Estado Muy Activo ¿No? Nos Ha Funcionado Estar Más Diversificados En En Zonas En Los Distintas Partes De La Zona Metropolitana Que Con X Cantidad De Unidades A Tener Uno Dos Grandes Desarrollos Este De Miles Y Miles De Casas Nos Ha Funcionado Mucho Más Las Multi-ubicaciones Muy Bien Pues Marco Muchísimas Gracias Como siempre Por el Tiempo Estaremos En Contacto Contigo Y Nos Vemos Puesto Para Septiembre 25 Y 26 De Septiembre En Elemento De Vivienda De Canadevi Nuevo León Con Mucho Gusto Agradezco La llamada Y Saludos A Todo Vitorio Un Abrazo Bye Pues Nuevo León La potencia De Nuevo León Con 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 Como Atender El Mercado Como Atender Un Mercado Que Está Muy Definido Por Los Ingresos De Los Trabajadores En Un Entorno Donde Los Precios De Construcción Están Creciendo Donde Hay Productos Que Son Comodities Como El Cemento Y Como El Acero Y Bueno Donde Ya Sabemos Y Lo Hemos Dijo Aquí Cada Que Podemos Que El Suel Y Los Permisos Están Encareciendo De Una Forma Notable Están Como Locos En Producción ¿Qué Nos dicen Fer? Así Vamos a ir Un corte Comercial A Escuchar La entrevista Que preparamos Para Esta semana Y recuerdo nuestras redes sociales twitter arroba centro urbano facebook diagonal porto centro urbano y Regresamos venga Chapultepec sería Mercado Alterno De Oficinas Para Mipimes Con El Proyecto Del Gobierno Capitalino De Rehabilitar Y Transformar Avenida Chapultepec En Un Nuevo Polo Comercial Y Turístico Se Abra Una Oportunidad Para Las Micro Pequeñas Y Medianas Empresas De Instalarse En Un Corredor De Oficinas Alterno Al De Reforma Sin Embargo A Diferencia De Los Grandes Polos Como Reforma Polanco Santa Fe Este Corredor Estaría Marcado Por Las Tendencias De Las Nuevas Generaciones En Materia De Movilidad Habitabilidad Y Espacios De Trabajo Como El Coworking En Entrevista Yadira Torres Directora de Investigación De Mercados De Cebra México Dijo Que Proyectos Como Este Mantienen El Dinamismo En El Mercado De Oficinas Que A A Pasar De Las Nuevas Generaciones De Este Cambio De Modelo Que Estamos Viviendo Que Esas Nuevas Generaciones Dicen Yo Lo Que Quiero Es Ir En Bicicleta O En Patín Del Diablo A Trabajar Y Quiero También Estar Cerca De Mi Casa Y De Mi Gimnasio Y Etc. Y Le Están Dando Un Mercado Alterno Al De Reforma Porque El Mercado De Reforma Es En Contraste Agregó Lo Que Sucede En Otras Zonas Hacia El Norte De Reforma Como Vallejo O Azcapotzalco Servirá Para Detonar Proyectos Logísticos Para La Ciudad De México Ante La Llegada De Cada Vez Más Comercio Electrónico A Las Empresas Actualmente El Gobierno De Claudia Sheinbaum Plane Iniciar En Un Mes Los Trabajos De Infraestructura Para Rehabilitar Avenida Chapultepec En Donde Se Busca Detonar Proyectos De Oficinas Comercio Y Departamentos En Renta En Tanto Para La Zona Industrial Del Norte De La Capital Hay Interés De Desarrollar Proyectos De Usos Mixtos Habitacionales Y Logísticos Con La Iniciativa Privada Para Revitalizar El Suelo Industrial Que Ha Quedado En Desuso También Las Empresas Necesitaban Tener Estos Nuevos Centros Urbanos De Distribución Que Muchas Veces Son Híbridos Entre Pequeños Centros Urbanos De Distribución Con Atención Al Cliente Porque Hay Que Devolver Mercancías Con También Un Poco De Oficinas Porque Tienes Algo De Personal Administrativo Y Eso Es Lo Que Puede Desarrollarse En Estas Nuevas Zonas De Acuerdo Con Cifras De Cebre El Inventario De Además De Una Vacancia De 987 M2 De Oficinas Al Segundo Trimestre De 2019 Reporto Para Centro Urbano Fernando Navarrete Centro Urbano Somos Un Grupo Multiplataforma De Comunicación Especializado En El Sector Vivienda Inmobiliario Arquitectura Y Construcción Con Más De 15 Años De Experiencia Nos Consolidamos Como Líder Eres Del Sector Si Quieres Más Información Visítanos En www.centrourbano.com Bueno Seguimos Y Bueno Pues Interesante Tener Una Plática Con Una Empresa De Vivienda Nacional De Cobertura Bueno No Nacional Pero Sí De Impacto Nacional Como Es Vinte Porque Es Una Empresa Que Cotiza En Bolsa De Las Pocas Empresas Mexicanas Desarreadoras De Vivienda Que Cotizan En Bolsa Y Coopera En Varias Plazas Ciertamente Con Un Volumen Importante Y Con Segmentos Muy Interesantes De Mercado De Vivienda Pues La Parte Alta De La Vivienda Social Vivienda Medina Residencial Y Después La Plática Con El Presidente Canadeo Nuevo León Que Evidentemente Igual Que Pasan Toda La Economía Nuevo León Es Un Referente Para Ver Lo Que Pasa En El sector Inmobiliario En Todo El País Que Es Una Potencia Aparte De La Vivienda Nuevo León Ha Llamado A La Atención Por El Desarrollo De Centros Comerciales De Complejos De Oficinas De Tendencias Por Ejemplo Se Hablaba De Que Si La Innovación Es El Usos Mixtos Pues Nuevo León Tiene Proyectos Magníficos De Usos Mixtos Tiene Proyectos Marcados Por Picada El Hecho Es Que Es Es Causas De La Caída Están Perfectamente Determinadas Van En Ciertos Segmentos Y Bueno ¿Qué Tenemos Fer? Este Pues Quiero Recordar A la Gente Que Esté Escuchándonos Nuestras Redes Sociales Twitter Arroba Centro Urbano Y Facebook Y Portada Centro Urbano Y Pues Que Estén Muy Pendientes De Todo Lo Que Estaremos Desarrollando Información Esta Semana En Nuestra Canal YouTube Podrán Encontrar El Programa De Hoy Para Que Lo Podan Revivir Sin Problemas Y Este Jueves Acuérdense Que Tenemos Programa De Tele Donde Tenemos Como Invitados A Los Titulares De Foviste Y De La Conari Va A Estar Muy Padre Es Jueves 6 30 De La Tarde Por Efecto Noticias Sky En Megacable Total Play En Easy A Continuación Escucha El Reportaje Desde Centro Urbano Se Cumple 95 Años Del Nacimiento Del Arquitecto Abram Zabludowsky El 14 De Junio De 1924 Nació Uno De Los Máximos Exponentes De La Arquitectura Mexicana Reconocido A Nivel Mundial Por Ser Además Uno De Los Pilares De La Arquitectura Contemporánea Se Trata Del Arquitecto Abram Zabludowsky Quien A 95 Años De Su Nacimiento Es Recordado Por El Gran Legado Que Dejó Mismo Que Incluye Más De 200 Obras Arquitectónicas De Las Que Destacan Proyectos Residenciales Unidades Habitacionales Edificios Bancarios Y Centros Culturales Este Profesional Egresó De La Escuela Nacional De Arquitectura De La Universidad Nacional Autónoma De México En Donde Recibió Mención Honorífica Por Su Tesis Unidad De Habitación Colonia Hipódromo Desde Temprana Edad Laboró En El Taller Del Arquitecto Mario Pani Y Para 1950 Comenzó Su Práctica Profesional De Manera Privada Su Obra Es Caracterizada Por Retomar La Tradición De La Arquitectura Mexicana Así Como Por Relacionar El Interior De Los Edificios Con El Espacio Público Abranza Bludovsky Quien Murió El 9 De Abril De 2003 Fue Académico Emérito Y Fundador De La Academia Nacional De Arquitectura Así Como Miembro Fundador Del Centro De Arte Y Comunicación De Buenos Aires Argentina Dentro De Sus Obras Destaca La Remodelación Y Ampliación Del Auditorio Nacional El Museo Tamayo Arte Contemporáneo En En Brasilia Así Como El Edificio Del Colegio De México Todos Ellos En Colaboración Con El Arquitecto Teodoro González De León A Lo Largo De Su Trayectoria Su Trabajo Fue Galardonado En Diversas Ocasiones Ejemplo De Ello Es Que El Arquitecto Recibió El Premio Nacional De Ciencias Y Artes El Gran Premio Latinoamericano En La Bienal De Arquitectura De Buenos Aires El Premio Del Instituto Mexicano Del Cemento Y Del Concreto Además Que Obtuvo Medalla De Oro En La Bienal Mundial De Arquitectura En Bulgaria Aunado A Esto También Recibió La Presea Ciudad De México Medalla De Oro En La Bienal De Arquitectura De México Mención De Honor Internacional En La Bienal Panamericana De Arquitectura De Quito Entre Muchos Más Reconocimientos Informó Para Desde Centro Urbano Tinora Nava Centro Urbano Somos Un Grupo Multiplataforma De Comunicación Especializado En El Sector Vivienda Inmobiliario Arquitectura Y Construcción Con Más De 15 Años De Experiencia Nos Consolidamos Como Líderes Del Sector Si Quieres Más Información Visítanos www.centrourbano.com Radiotv.mx Presento